Hola y buenas chavales, ya estamos aquí Nuevo vídeo de la demo del PRO esta vez Que bueno, hacía bastante tiempo que no he jugado Pues a uno de la saga Desde el PRO 6 más o menos, que no he vuelto a jugar Me pasé ya al FIFA y No he tocado pues ningún juego De estos, así que vamos a ver que tal está Voy a pillarme al Bayern, que bueno, estos son los Equipos que tenemos para probar Y es el que más media tiene, así que me lo voy a pillar Vamos a ver, ¿contra quién jugamos? Yo creo que contra Brasil podría estar bien, venga Brasil, a ver Aquí mismo, cambiamos el campo A ver, vale A ver, opciones generales, bueno Sí, sobra, así, mira, Müller estaba por ahí Venga, pues vamos a ver Que tal está, ya digo, no he jugado ni un partido Espero controlar más o menos Porque será pues Bastante parecido al FIFA, ¿no? Digo yo A ver si los controles y todo eso están bien Porque si no, ya la liamos Madre mía, como se ve, flipa Joder, me falta la camisa del Brasil, joder No puede ser Bueno, he jugado un partido porque no No me aclaraban nada Y aún no sigo sin Sin entrarme de media Pero bueno, vamos a ver si por lo menos al segundo consigo hacer algo Porque no he conseguido meter ni un Es que ni un gol, eh Venga, tío Los regates no hago ni uno No sé qué me pasa, pero Joder, me está costando muchísimo, eh Vale, vámosla Míralo Joder, qué centro, tío Madre mía, madre mía Cuidado, vale Buena Métele Oh, cómo iba Pues no se van tan altas, eh Parece Porque le he metido un petardazo que flipas Y iba bastante bien ¿Y esto? Elegir lanzador, córner en corto Madre mía, pero esto qué es Madre mía, esto no lo había visto yo nunca Qué es esto, tío A saber dónde va Bueno, bueno Uf, me he pasado un poquito Pero no iba mal, eh Defendiendo sí que Es bastante parecido al FIFA Incluso más fácil Vale, buena Vale, otra Pero los regates no me sale ni uno, joder Fuera juego Sí Venga, tío, y la pilla él Vale, qué buena Sube 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 Vale Vamos Vamos Pero qué dices, tío Joder Ahora sí Pero chuta Chuta, joder Vamos Madre mía, para meter un bol lo que tengo que hacer Increíble Las repeticiones son increíbles Cuando lo ponen de cerca se ve muchísimo mejor Los gráficos se puede apreciar bastante mejor, ¿no? Alguno más ha sido guapo, ¿no? El primer tiro que he hecho sí que iba bastante bien Y he metido un petardazo Un petardazo que ha soltado el Lewandowski me parece que era ¿Qué es eso? Cuidado Vale No Qué corte Vale, vale, vale Joder No doy una, tío No doy una Lo veo bastante lento, eh Si quieres los noto Un poquito lento Venga Buena Vale, otra Otra ahí Míralo Míralo, otro Ahora No, tío No, no Joder Ya la tenía Si es que era el pase adelantado y ya está Venga, pues vamos a ver la segunda parte A ver si Me sale alguna jugada así guay Porque no vean lo que Me está costando Venga Venga Vale Los avanzados sí que me han molado bastante ¿Cómo van? Eh Vale Vamos Sí, señor Este sí Joder Muller Tenía que ser Muller Es que me encanta este hombre Míralo A ver, a ver la repetición Que mola muchísimo Cuando acerca la La cámara Ahora sí que se ve un poquito Diferente Antes sí que se veía Increíble La repetición A ver si acerca un poco Le he hecho el regate ese No sé muy bien cómo No sé muy bien cómo lo he hecho Porque pulsaba ahí Unos cuantos botones Pero al final ha salido algo La verdad que parece más fácil De meter los goles Que en el FIFA En el FIFA Tienes que apuntar muy bien Y este más o menos Estaba en buen ángulo Para meterle ahí al recto Pero Sí que parece un poquito más fácil El regate Ha estado bastante guay Cuidado con este Cuidado con este Joder Que pase lo ha hecho Venga, cuidado Cuidado Vale Pero quinta cela Joder No, tío No Joder, tío Era del puerto Fuera el juego Vamos Sí, señor Buen corte Vale Era el otro Pero bueno No va mal Tienes que la ha pillado Eh, eh, eh Buena Ahora sí Dios No parece que se enteren mucho Los porteros, eh Le he metido ahí alguna que otra La del principio Y esta No iban mal Si llega ahí por dentro Yo creo que Que era gol Casi seguro Porque no se ha enterado mucho El portero Aquí se ha salvado El pelocho El William Vamos Mira como le meten Chaval Le meto al tope Y no se va al cielo ¿No? Como en el FIFA Va bastante recto A ver A ver si se ve Más o menos bien Es increíble Como Como se ven las repeticiones Me mola muchísimo Sigue, sigue, sigue Vale Míralo Vamos Ahora sí Vamos a voler otra vez Madre mía Tío, como entran Pero que cañonazos Tío, se entran todas Müller está que se sale Como siempre Es que me encanta este jugador El tot en el FIFA es brutal Ha estado bien Ha estado bien el pase ahí Los pases adelantados Y eso sí que los controlo Bastante bien en este juego Pero mira por donde ha entrado Tío, madre mía Madre mía Que golazo Cuidado Otra Vale Vale, buena Mira, mira Müller Mira Müller Al palo tío Madre mía Como le mete tío Si es que van todas por dentro En serio, no es normal Bueno pues 3-0 al final Ha estado bastante bien el partido Para no controlar mucho Y eso Porque ya digo Que hacía un montón de tiempo Que no jugaba al pro Y más o menos Pues los tiros Me han molado bastante La defensa Es bastante fácil De defender y eso Así que nada Si tiene bastante apoyo Pues intentaráis subir A alguno más De la demo Y eso Espero que os haya gustado Y hasta la próxima Adiós No